Te puedo ver, sentado en tu trono Alto y sublime, toda mi vida se expone a tu gloria Tu gloria revela quien soy Y de repente toda mi carne se derrite No hay nada que pueda esconder Ante tus ojos, tus ojos revelan quien soy Y desde arriba que tu envías Fuego verdadero que toca mis labios Arranca la mentira y la hipocresía Nada queda igual en tu presencia Sé quien soy Y aun así tu me amas Aun sabiendo quien soy Tu voz me llama, me llama ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón Dispuesto a todo por mí ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón Dispuesto a todo por mí Todo por mí Todo por mí Le dicen Señor Estoy buscando una generación Que responda a mi voz Y desde arriba Tú envías fuego verdadero Que toca mis labios Arranca la mentira y la hipocresía Nada queda igual en tu presencia Sé quien soy Y aun así tu me amas Aun sabiendo quien soy Tu voz me llama, me llama ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón Dispuesto a todo por mí ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón Dispuesto a todo por mí Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Yo hago caso a tu voz Y respondo Dígame a mí Ya soy yo Yo iré por mí Yo iré por ti No soy perfecto Pero aquí estoy Pero aquí estoy Dispuesto a todo por ti Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Yo iré por ti No soy perfecto, pero aquí estoy Dispuesto a todo por ti Cambiame a mí Yo iré por ti No soy perfecto, pero aquí estoy Dispuesto a todo por ti Todo por ti Todo por ti Todo por ti Dispuesto estoy Solo di la palabra Dispuesto estoy, Señor Solo di la palabra Di la palabra Te obedeceré, te obedeceré Envíame, envíame, envíame Sando, tú eres sando Solo quiero ser sando Como tú eres sando Yo lo quiero ser sando Como tú eres sando Quiero ser sando Sando, tú eres sando Sando, tú eres sando Todo este lugar Se llena de tu gloria Esta habitación Todo, todo se llena de tu vida Señor, Señor Señor, Señor Llena la tierra de tu gloria Sando, sando Llena mi vida de tu gloria Santo, tú eres mi casa de tu gloria Se llena de tu gloria 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 Al corteiro Al corteiro Al corteiro Gloria 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 Agraze tu voluntad Agraze tu voluntad Señor Desde el norte Desde el sur Desde el este Y del oeste Sean los llamados del Señor Él sigue clamando Él sigue diciendo ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Despertamos el oído De los llamados De nuestro Señor Despertamos en esta hora Despiértate 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 Aquellos que tienen Hambre de naciones Aquellos que quieren Terminar la historia Aquellos que fueron Amados una y otra vez Y pueden mirar al Padre Y pueden ver al Padre A través del Hijo Y pueden ver al Hijo A través del Espíritu Aquellos que tienen ganas De ver la manifestación De su gloria Cubriendo la tierra A los Isaias De esta generación Nos convocamos En el nombre del Hijo Por nombre del Hijo Porque todo fue hecho Por Él Y para Él Que todos te pueden ver Alto en su grande Abre nuestros ojos Para ver Estapa nuestras ojitas Para oír Porque vamos a obedecer Háganse tu amor Háganse tu amor Háganse tu amor